El premio Formentor de las Letras, dotado con 50 mil euros, rinde tributo a las obras maestras. Por eso, el jurado calificador de la edición 2019 resolvió entregar la distinción en forma unánime a la escritora francesa Annie Arnaud, de 79 años de edad. Basilio Baltazar, escritor, editor y presidente de la Fundación Formentor, señaló que el premio reconoce la labor durante más de 40 años de Annie Arnaud, de quien dijo, tiene un estilo comprometido con la realidad y tiene una mirada implacable sobre la veracidad. El premio se ha entregado en ediciones anteriores a Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges, resaltó Baltazar. El jurado reconoce a la obra de la escritora francesa Annie Arnaud y le concede por unanimidad el premio Formentor 2019. La coherencia narrativa de Annie Arnaud, rigurosamente sostenida a lo largo de más de cuatro décadas, ha dado forma a la personalidad literaria de una vigorosa voz narrativa. Annie Arnaud dio lectura al mensaje de la aceptación del premio que se entregó en forma simbólica en la Feria Internacional del Libro, donde contó cómo vivió en una familia pobre en la zona rural de Francia, que pasó por penurias económicas, pero en donde siempre hubo libros. Que el premio, a lo largo del tiempo, haya recompensado a pocas escritoras me situaba además en una posición ambigua, la de lamentar la desigualdad anterior con respecto a las mujeres, a la vez que me sentía secretamente valorada como excepción. Entre los temas que abordan sus novelas están los derechos sociales, feminismo y memoria colectiva, así como lucha de clases. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.